Gente, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a todos los chavales, como andamos, gente. Estamos en Party Animals con gente... ¡La verga! ¡Espera, espera, espera! ¡Que se comenzan! ¡Ni me acuerdo cómo se juega! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate! ¿Cómo se agarraban cosas? ¡Ay, Nati, fíjate! ¡Apaciendo! ¡Maldita! ¡Ratas, que eros! ¡Están saliendo, man! ¿Cómo es este? ¿Por qué me avientas un pescado aquí? ¿No? ¿Qué entiendo? ¡Qué mono no sabe! ¡Lo voy a matar! ¡Espera, Duxo! ¡Lo voy a matar! ¡Duxo! ¡Plis! ¡Ay! ¿Qué me vas a matar a mí? ¿Qué vas a matar a mí? ¡Tú y yo, Team! ¿Cuál team? ¿Cuál team? ¿Cuál team? ¡Me quedé sin balas! ¿Por qué, Papi? ¿Se te caería? Me mató el pescado de aquí, no, man. ¿Cómo se ve? ¿Qué pescado de aquí? ¡Duxo se está disparando! ¡Ah! ¡Estoy loco! ¡Ay, no! ¡No, no la di! ¿Cuál es su mamera? ¡Me la pasa el secreto! ¿Con qué botón tiro las cosas? ¡Ay, me resbalé! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, pero con... ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Una pequeña bombita va a caer! ¡Ah, qué es! ¡No, no, no! ¡Quítenle la ballesta! ¡Es enfermo! ¡Sí, me mató no! ¡Múntelo, papi! ¡Mapitas! ¡No, espérate! ¿Qué es lo que pasa? ¡Es que me llamó mi mamá! ¡No, no, no! ¡Matemos a los otros! ¡Matemos a los otros! ¡Esperate que me llamó mi mamá! ¡Ahí, fíjate! ¡Espera, no me maten! ¡Ay, cariño! ¡A poco de miedo! ¡Voxxbox! ¿A dónde vas, eh? ¡Yo soy mexicano, eh! ¡Voxx! 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 Ni te despediste, eh! ¡Nooo! ¡La bomba! Darik... ¡Dame la mano, Darik! ¡Dame la mano! ¡Ahí estaba! ¡Esta mi mano, pero en tu cara! ¡Hay alguien campeando! ¡Luxx! ¡Hay alguien campeando! ¡El mono! ¡Hazpándonos monos! ¡Un perro! ¡Ahí, me estás diciendo mono! ¡Es verdad! ¡Un perro! ¡Huevarte, eh! ¡Huevarte! ¡Huevarte! ¡Ey, ey! ¡Porque es mexicano! ¡A madre! ¡Huevarte! ¡¿Ahí le han campeando?! ¡¿No se ha contado?! ¡Muante! 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 ¡Muante que no me quito en la ballista! ¡Duxo es un aya! ¡Muante! ¡Ahí está! ¡Mana! ¡Mana! ¡Uy! ¡Tenemos un gran bomba! ¡Oye, levanta! ¡Talán, talán, talán! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cómo salto, cómo salto! ¡Ay, no, no! ¡Me morí! ¡Cómo salto! ¡Tú, en un atalán! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puta madre! ¡Ya, no! ¡El que le puso pausa en online! Wtf. ¡Ya sé! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Cómo salto, perdón, perdón! ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo salto? ¡Papita! ¡No, güey! ¡No, mi tía, lo siento! ¡Un nolo! ¡Un nolo hembra! ¡No, no, no, hembra! ¡No, era la verdad lo que te dije, Sory! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mamá! Oigan, ¿es verdad que a mí te nos va a regalar 10 subs al ganador? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue el tryhard! ¡Fue el tryhard! ¡Ah! ¡Ay, Pedrito! ¡Ay, Pedrito! ¡Ay, Pedrito! ¡Ay, Pedrito! ¡Ay, Pedrito! ¡Amigo! ¡No es Soryn! Me lo trabotaste, Pedrito! Me lo trabotaste, Soryn ¡Qué me hace este! ¡Soryn! ¡No, Paz! ¡No, Paz! ¡No, Paz, Paz! ¡No, Paz, Paz! ¡Ay, Paz, 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 Paz! ¡Ay, Paz, Paz! ¡Que Paz, Paz, Paz! ¡Ahhh, Paz, Paz! ¡No, Paz! ¡Cuando morimos, man! ¡Ah, no! ¡Cuando morimos! ¡Ay, ese aquí no invito! Muchas gracias Chucho por la sub Bienvenido mano, muchas gracias por la sub De un, de Cien Amo Mes Solo, me caí solo Con la banana Natalad, rúlta eso Natalad Rúlta eso Natalad ¿A qué le dices? A Duxo No, no No te voy a matar A alguien por acá No, pero me metieron en una bomba Me metieron en una bomba Duxo, ¿estás bien? ¿Estás bien Duxo? No, me durmieron No, tranqui, estás habilitado, no te mato ¿Qué estás haciendo? Estoy limpio, soy justo No sé, no sé, no sé Natalad A la verga, te traicionó No, 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 no Mira cómo está buen ano Tiene arma No, 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 no Estás contra Natalad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Durso! ¡Eso es un golpe bajo, hermano! ¡Se murió el huevón! ¡Kendo! 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 ¡Qué mierda! ¡No, no! ¡Estoy loco! ¡No! ¡Pégale, pegale la onda, huevo! ¡Para ti, imbécil, muero huevón! ¡Güey! ¿Por qué me matan si estoy despecado? ¡No, mames, me he morido! ¡No me lo puedo creer! ¡Atra! ¡Perro! ¡Pucha madre! ¡Perro, me tira! ¡Ven para acá! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Le di a Mixtia! ¡Le di a Mixtia! ¡Aquí es invisible! ¡Una mierda, loco! ¡Me va a tener una granada! ¡Eres invisible! ¡Con la poción eres invisible! ¡Me tengo por atrás! ¡¿Cómo lo sueltes?! ¡Vete a Mixtia! ¡La pose el señor Mixtia! ¡La pose el señor Mixtia! ¡No! 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 ¡Eso se pasa por no hacer paz! ¡Eso se pasa por no hacer paz! ¡Eso se pasa por no hacer paz! ¡Ay! ¡No le doy! ¡Con triángulo! ¡Con triángulo! ¡No! ¡No! ¡Tamar! ¡Tamar! ¡Bua! ¡Ja! ¡Cómo lo voto! ¡Me vas a matar el palacio! ¡Me vas a matar la bomba! ¡Aquino! ¡Aquino no! ¡No vas a morir! ¡Junte para bombas! ¡No! ¡Mira esto tonto! ¡Mira Aquino! ¡A ver! ¡Aquino! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡A ver! ¡Es el meta! ¡Es el meta! ¡Agárralo Aquino! ¡Una bombita de chill! ¡Una bombita de chill! ¡Darik! ¡Demasiado OP! ¡Le tiró un plátano! ¡Solo quedamos los dos! ¡Te van a matar a golpes! ¡Una bomba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Más OP! ¡Más OP lanzado! ¡Más OP lanzado! ¡Me va a tirar un pescado! ¡Me va a tirar un pescado! ¡No! 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 ¡Apuño! ¡Apuño! ¡Mono contra mono! ¡No! ¡Mono a mono! ¡Wow! ¡No! ¡No pude evitarlo! ¡No! ¡Mono! ¡Que paso! ¡Que paso! ¡Que paso! ¡Mono se resignó! ¡Que jueves aquí un organador! ¡¿¡A la verga?! ¡Se me minimizó! ¡Gradosa! ¡La raqueta! ¡No! ¡No! ¡noxgeto de verdad! ¡Todo contra el que tenga armas ahora! ¡Tilen desde ese gringo siempre me FEDA! ¡ назывa historiador ¡Déjelo Chaco! ¡Oiga! ¡¿Qué tú tienes, oiga?! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, Pedrito! ¡Pedrito, electrocutado! ¡Pedrito! ¡Quítate! ¡Pero, espera! ¡Ven acá! ¡Dápelo! 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 ¡No, madre! ¡Ayuda, puerco! ¡Puerco! 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 ¡Quítense! ¡Ay, la madre, no puedo! ¡No mames! ¡Vole! ¡No! 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 ¡No puedo tirar! ¡No mames! ¡Ya me morí! ¡No lo creo como quiera! ¡O no! ¡Ay! ¡Que cosa que se lo pierdo! ¡Aquí no! 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 ¡Se saltaba! ¡Ya era ahí! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Se cayó la raqueta, weón! ¡Aquí no te salté! ¡No! ¡No! ¡No suelta eso! ¡Migre ayúdame! ¡Yo te defendí! ¡No agarren las cosas que nunca van a hacer! ¡Joder puta! ¡Vuela, Vuela! ¡Wuela, Vuela! ¡Muena Invencil, Juven! ¡Te lo juro! ¡No te digan! ¡Eso ¿Qué haces aquí? ¡Ya te había matado! ¡Somos amigos papitas! ¡Nooo! ¡Eres una ratita! ¡Eres una ratita! ¡No Invencil subes! ¡No! ¡Déjame jugar! ¡Uy! Un poco de mierda. ¡Uy! ¡No me deja jugar! What the fuck, por que no sube? Eh no, que no, pass por favor, pass Aquí no, aquí no, juntemos fuera Ah no tengo stamina Puta que salado Puta man El veneno El veneno Quien merga se cultivó del pit Del quinto piso No, Natalara esta loco Puta Quien lo mando a volar Cuidado Cuidado No lo puedo creer Ah se mamo Les va a traer un pescado menos, va a traer un pescado y se quedaron Se pica maca No No Chequen esto No ya moriria Más combiadas a mig No mames, ganó mig No mames, ganó mig Ganó mig No 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 Ya maten a ese perro de... No, mami, se cayó la paleta, güey. ¿Sabes qué dices? ¡Para! ¡Para! ¡No hice nada! ¡No hice nada! ¡Me mató la paleta! ¡No! ¡No! ¡Suta, mami! ¡Ya te tocas a mi casa! ¡Pándenlo! ¡Puñete, me sentaron! ¡Quinta, tranquilo! ¡Me van a matar, calza! ¡Me van a matar, calza! ¡Oye, madre, controlas al mono, solo adicto! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡A mí no me congelas! ¡Ay! ¡Yo siempre estoy caliente! ¡Yo siempre estoy caliente! ¡No! ¡Me resbalé con la banana! ¡Al mono! ¡Sí, sí, yo soy el mono! ¡De verdad! ¡I am the monster! ¡Agárrenme ese ganso! ¡Agárrenme ese ganso! ¡A mí me gusta agarrar al ganso, eh! ¡Agárrenme esta! ¡No creo que quieras pelear contra mí, eh! ¡Por qué quería subir ahí, yo también! ¡Quítate! ¡No! ¡Papita, me salvaste, papita! ¡Papita, me salvaste, papita! ¡Esa bomba se vuelve un año en explotar! ¡Papita! ¡¿Qué haces vivo?! ¿Por qué aquí no tiene 30? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Exactamente es 2024? ¡Papi, ¿cómo ganaste los subs? ¡Me quedé sin plata! ¡Pucha madre! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Con todo afán de ofender! ¡Uuuuh! Yo creo que Subban No sea poco de mano, es una... Este... Es un pacto con sangre Así que... ¡Panamá, panamá, 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 panamá! ¡Ya va a ser una tarjeta de Dary! ¡Regresen al... ¡Regresen al Ickviñi! ¡Oye, verdad! Un logo acá que... Que se haga de Ickviñi, gente, para sacar mis títulos ¡Ya sí ve un patito! ¡A poco sí a Kilin! ¡A poco sí, eh! ¡No existe! ¡Es un maquinario! ¡No es real! ¡Ayúdo, hay un campero arriba! ¡Hay un campero arriba! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ni yo lo vi, que mierda! ¡Estaba buscando alguien tirarle! ¡Se mamaron! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué me haces! ¡Qué me haces! ¡Qué me haces! ¡Me haces! ¡Me equivoqué de juego! ¡No! ¡No! ¡Que maté, perrito! ¡Yo no me rendé! ¡Yo no me rendé! ¡Yo no me rendé! ¡Yo no me rendé! ¡A verga, no muere! ¡Ese perro duro de matarlo! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Estaba duro el perro! ¡Eres un estúpido! ¡El bate! ¡El bate! ¡NATALA! ¡Avérzame! 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 ¡Tú, a ver! no quiero levantarme no quiero levantarme no quiero levantarme ay 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 porque estamos agarrados no quiero levantarme no no que es eso puta madre no sirve no no pato 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 que te dices me lo vi puta madre el pato se lanzo al vacio puta madre que es eso no jodas amigo salen rey que se daba cuenta despues la verga a la verga mi tia mi tia me mataste no me lo puedo creer una bomba encima toma gorila de mi sube mi tia sube mi tia no no pude natalán contra quino ah donde esta tiene una win tiene una granadita matalo matalo natalán tambien sube contra si mismo sube contra si mismo no pelotudo natalán es que eres un pelotudo por tu culpa a la mierda a la mierda esta loco esta loco no 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 hola 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 ¡No mames! ¡Déjame aquí! ¡No! ¡Quítase! ¡Quítase! ¡Porco, porco, porco! ¡Espera, espera! ¡Espera, porco! ¡No, mamá! Tranquilos, tranquilos ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, no, no! ¡Me vas a matar a putazos, men! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡No, carajo! ¡Me muero! ¡No! ¡Oh, la verga! ¡Se me tiene un cabezazo a mi sartén! ¡Ya! ¡Algo para defenderme! ¡Aquino! ¡Chicos, el ganso, el ganso! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Pero todavía no queda yo de finalista, tonto! ¡La mierda! ¡Somos las dos en Icazaves! ¡Podemos hablar de paz! ¡No, la verga! ¡No, no, no! ¡Lo noquea, lo noquea, Kendo! ¡Podo tuyo! ¡No, no, no! ¡Mono imbécil! ¡Mono imbécil! ¡A la mierda! ¡No le di, no le di! ¡Suelta eso, motherfucker! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Entre todos! ¡Entre todos, entre todos! ¡Mano, les va a afectar! ¡Hay una punción para ser indivisible! ¡Hermano, no seré vosotros! ¡Mira, Kakin! ¡Me voy a vengar por lo que trataste de hacer! ¡Oh! ¡Momba, bomba, bomba para todos! ¡Yo estoy dormido! ¡Dejen mi mir! ¡Dejen mi mir! ¡Gracias! ¡Yo con la bomba! ¡Yo con la bomba! ¡Yo con la bomba! ¡Yo con la bomba! ¡No mames! ¡Nucho, suéltame! ¡Yo soy yo! ¡No te pases de pendejo, huelón! ¿Qué es esto? ¡Voy a ganarme a otro lado! ¡Voy a ganarme a otro lado! ¡Voy a ganarme a otro lado! ¡Tírala, tírala! ¡Dale al estúpido que está abajo a mí! ¡No llevo ni una estrella! ¡Ahí vení! ¡Qué mierda! ¡Ganee! ¡El Daring se hizo el muerto! ¡No tiene merecido, hermano! ¡Gané! ¡Y ahora sí! ¡Estoy loco! ¡Agarra la bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Vamos a explotar todos juntos, muchachos! ¡Ve, por eso! ¡No! ¡Ah, creo que sí, sí se botó! ¡Kamikaze, kamikaze, kamikaze! ¡No, no, 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 no! ¡Me cazé! ¡Pollo, pollo, guítense! ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Quieres de pollo, de mono, de mono! ¡¿Qué? ¡Los vemos! ¡Chato, almazen! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡No, mami! ¡Este pescado no sirve! ¡Lo vamos a tirar! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡No, la mierda! ¡No, la mierda, porco! ¡Qué cerdo, loco! ¡Mana suerte! ¡Este pescado no sirve! y explotar no 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 porque el perrito es así que no se pare Que no se pare, que no se pare, me muero contigo, me muero contigo Buena, 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 si no gana, si no gana Puta madre, se cayó Puta, ya se le hagan un 20 No le dio a nadie Yo nunca me rendí No, voy a morir Casi no, voy a morir Casi no, voy a morir El reno me dejo salir Vamos contra mi, te ahogan a todos Vamos contra mi, te ahogan a todos Vamos contra mi, te ahogan a todos Ahora si estoy caliente 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 el gasto Contra mi, te ahogan a todos Quíntate Zorin, quíntate contigo Ey, ey, ey Suelta mi paleta No Mixtia, Mixtia, la pasa el señor Para, 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 para Suelta, está brillando Suelta, pero bien caliente Oh huevón, ese no es Oh la verga, le di a alguien sin querer Puta madre Uy No Mixtia, suéltalo Puta madre, otra vez me he durmido No Mixtia, no No, no, no te callas Mixtia Ostia Quiero agarrar esto Espérate, espérate Dime gracias papi Que hice Suelta 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 Papitas Tu peor error papitas No Ay Vivi 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 ¿Este de Lux está, está que se ha muerto? ¿Por qué venías? Ah si pendejo Jajaja 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 No, 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 no No, papitas Jajaja No me sentiras Jajaja Me traicionaste Jajaja 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 Tengo miedo de Darick Jajaja No mame, que o que no mame Jajaja Jajaja Puta no, te pasa de pendejo Era para Natalán Era para Natalán No, 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 cuidado la bomba, la bomba Kamikaze Ayy No Estoy durmiendo Déjame dormir, Agudu Están hablando de decir que Mikya y Natalán siguen vivos Perdón, yo no soy vivo Hemos fallado como espejo No, Mikya no agarres eso, es machismo Estoy prendido Ay no Natalán No te hagas pendejo Natalán No estoy haciendo el pendejo, estoy peleando hermano Oh, la verga No No, 57 segundos Estamos peleando, estamos peleando No, tiraron la banana Ay cómo se tira a la gente Se muere Jajaja Oh, oh Yo no morí ¡No, no, no! Por que ahí? Por que ahí? Levantate, nooo Ah la verga Chica se va armando par No me está ahí con la ¡No se da huevo! Jajaja Que estúpido huevo se cayo que estupido pongale banana para que se resbale ahi le puse se cayo Kendo pobre papito esta parada de chill levantate Kendo me levanto se murio se murio ya pocos a los tres despide muchacho despide 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 ah con este estira cabeza déjenme tesear como se quiera aun no se cual es el control ven conmigo con la x los agarras y con la x Kendo el control cuido 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 hermano mi mundo me estaba enseñando le estaba enseñando con la x si que bueno mira no 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 gracias papitas no y pepe lucho pepe lucho tu no de verdad la cabeza del cerdo tengo bomba me mori yo soy el vigilante vamo 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 agarrala 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 ya agarra otra cosa suelta ganala suelta me aqui no ven aca sabes que? me harté sony tienes ganar tu quien fuese estupido cuando el mundo lo mas lo necesitaba volvio no me acabo de spawnear que mierda ratita asquerosa campero dejenme insultarse somos amigos todos mixta va a ganar eh dale una bomba dale una bomba ni una no 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 despierta pa cago va a ganar mixta tonto la mierda suaring electrocute nunca hace nada yo estaba a ver si no hizo todo amigo ahora el puñete le reinicio la vida buena 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 la bomba la bomba ay suaring espérate silencio gancho ay dios mio atalante tonto 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 la tarjeta de darick como te libras de los boys como te libras de los boys tu amigo agrado un poco tonto 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 Se gira, me la agarra. Se gira, me la agarra. Se bubean, de verdad. No, mi tía. Me mató, ya no me levantó. Me mató, me mató, me morí. Lo mataron, lo mataron, chicos. Lo mataste, lo mataste. ¡Ah! Me morí, me morí. ¡Ganzo estúpido! ¡No, mam! ¡No, Maldito, mam! ¡A la creíste, te la queríste! ¡Acá ven con la chica de la pala! ¡Maldito, mam! ¡Maldito, mam! ¡Maldito, mam! ¡Me dormieron otra vez! Espérate, espérate. ¡No, mam! ¡No, mam! ¡No se cayó! ¡Ya, ya, ya! ¡Maldito, chicos! ¡Me mató! Para, no estaba ni siquiera en el humo, ¡No, en lo verde! ¡Cómo mierda me mató! ¡No, no! ¡Papita, no! ¡Papita, no! ¡Papita, tienes que ganar tú, papita! ¡Tienes que ganar tú! ¡No, no! ¡Papita, no! ¡Ya, no, Akino! ¡Papita, no! ¡No, Akino! ¡Más cosas, le tiraron! ¡No fue! ¡No ganó mejor jugador, chicos! ¡Silencio! ¡Nunca aprendí los controles, hermano! ¡Aquí está tu respeto, bájate del escenario! ¡Péganle, péganle! ¡Ah, no se puede! ¡Le pegan, le di se a la corona! ¡Ya no quiero ser sus amigos! No hice nada yo. ¿Por qué me pegan? Ahí va yo con toda la intención, eh. Vale, ya regreso, pero se va a poner otro mapa igual, eh. Va, va, va. Va, va, va. A la mierda, un huevo esa partida, eh. Sí, es que como no quieren que uno gane, entonces... Pues eso. Igual en esta va a jugar al menos. Yo quiero jugar al equipo, yo quiero jugar al equipo. Esta dura menos, sí. El equipo viene a empezar un rato, es que quiero probar el nuevo mapa. ¿Cuál será? Hay nuevos mapas usaría yo. Sí, hay nuevos mapas. Tanto de equipos, creo, como de normal. ¡Gon, gon, 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 gon! ¡No sé, no, no! ¡Ese es Kino! ¡Ese es Kino! ¡No lo quiero yo! ¡No lo quiero yo, güey! ¡Ah, caray! Gracias, que nunca pensé escuchar. Segundo ha visto, Natalán. ¡Para! ¡Estoy en el piso! ¿Cómo están, Natalán? ¿Qué tal? ¿Quién te hizo? ¡Me alegra, me alegra, me alegra! ¡Bienvenido a México! ¡Bienvenido a México! ¡Males! 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 ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No te pego, no te pego, no te pego, no te pego. ¡No mames! ¡El mando no me sirve, güey! ¡No! ¡Ah, lo cagé, lo cagé! ¡No! ¡Daric, de mierda! ¡Se me está desconectando el mando! ¡Fégale, fégale! ¡Que no siga! ¡No, no, no! ¡De verdad! ¡Se me desconecta el mando! ¡Mestia! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Al menos, chicos! ¡No! ¡Fégale, fégale, fégale! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me quita! ¡No sirve mi mando! ¡Qué mono de prensa! ¡Voy a jugar con teclado! ¡Voy a jugar con teclado! ¡Chinga, su madre! ¡Cardito mono! ¡No! ¡Denle al mono, denle al mono! ¡Denle al mono, denle al mono! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tengo miedo! ¡Ey! ¡Mono Campero! ¡Esta es mi primera vez, muchachos! ¡Esta es mi primera vez! ¡Ok! ¡Sabe qué entiendes! ¡A la verga! ¡Es mi primera vez! ¡Es mi primera vez! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡A la mierda, mi granada! ¡Tómala, mono estúpido! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡No! ¡Te morí a darse! ¡No! ¡Te morí a darse! ¡No! ¡Te morí a darse! ¡A verga! ¡Me congelé en dos segundos! ¿Qué fue? ¡Pega! ¡Pégale! ¡Pega! ¡Hay uno invisible! ¡Papita! ¡Papita! ¡Hay uno invisible! ¡Papita! ¡Papita! ¡Pégale! ¡Papita! ¡Pégale! ¿Qué haces? ¡Ya me congelé! ¡Pucha! ¡Perdí! A él les tiró una granadita... ¡Hay un invisible! ¡Corre! ¡Por una pala! ¡Por una pala! ¡A verga! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Suelve! ¡Es difícil! ¡No lo muevo! ¡Estás al borde! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ya me morí por lo muevo! ¡Quítate! 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 ¡Pero agarró la muralla! ¡No a ti! ¡Natalal lo agarro! ¡Tú eres un imbécil! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Toma pato! ¡Toma pato! ¡Toma pato! ¡Toma pato! Como le hace aplastar mucho en el hielo, yo soy un segundo y me congelo ¡Toma pato! ¡No sirve! ¡Asilio! ¡El pato me agarro! No se ni como sigo yo Se me esta desconectando el... ¡Natalal! ¡Nole! 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 ¡Se va a romper el hielo chicos! ¡No mamme no mamme! ¡Huevol ni queriendo! ¡El hielo! ¡El hielo! ¡Eh! ¡Me vale chicos! ¡Saren me equivoques! ¡Man! ¡Sí ahora salen! ¡No tenes que murir! ¡Es por el bien de Lore! ¡Ah! ¡ŽENY, déjame! ¡Nole! ¡Déjame tu hijo! ¡¡ 같아서! ¡Déjame! ¡No! ¡No te amo! ¡Hacias! ¡Qué piensas sontasi Papitas! Amigo, papitas explotó y me sacó al mono Nathaland, acábalo Dale, Duxo, dale Acábalo, Nathaland Ayúdame, Duxo Ahora, ahora, ahora Paz, 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 paz Paz Paz, 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 paz Me caigo, me caigo Me caigo solo, me caigo solo Gracias Quierda tiene ese pescado, huevo Vájate la vida No le apete el pescado, eh Te loore, es porque nadie lo ha pasado, ¿no? Te lo pillo Más cargado No me lo puedo creer, amigo No, no, estoy rebimando El Nathaland empezó a dar un lugar Se respawne aquí, bro, ¿qué onda? Boma No, 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 no Me iba a tirar Al mono, al mono Si, porque el cuarco de cada vez el cuarco de cada vez el cuarco de cada vez el cuarco de cada vez. ¡Caminó al buen lado! ¡Puta madre, el Kendo de mierda! ¡Entendor, ayúdame! ¡Entendor, ayúdame! ¡Te molesté todo ese tiempo porque no! ¡Todo ese tiempo te molesté porque me gustó el Kendo! ¡Ay, pate el señor! ¡Pero dime cómo meto ese abezazo! No me voy a nada. Con la ruedita del ratón. Con la ruedita del ratón. Si, con la ruedita del ratón no hay ningún control. ¿Es el cabezazo? Es que sí, igual. ¿Qué dicen? ¡No! ¡No! ¡Sin cabezazos! ¡No, no! ¡Deja eso, mierda! ¡No me jodas! ¡A mí me viene el aire! ¡De verdad! ¡Ay, puta madre! ¡Y cómo estamos! ¡Cuidado con ese huevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puta madre! ¡Sarin! ¡Eres un estúpido! ¡Cuidado con ese mono tiene una raqueta! ¡Sarin! ¡Eres un estúpido! ¡No, no, me no le di! ¡What the fuck! ¡Ay, estúpido! ¡Yo sobreviví! ¡Oh, dale! ¡Mono, imbécil! ¡Sarin! ¡Tiene una raqueta el otro! Fue lo que les dije, chicos, desde un inicio. ¡Con la F! ¡A la vera! ¡Son cuatro! ¡Este me seguía vivo! ¡What the fuck! ¡Venía! ¡Gente! ¡La flexión cancelala! ¡No me sirve ni... ¡Ey! ¡Oye! ¡Mono! ¡Mono con trenzas! ¡Hijo de tu madre! ¡Aquí no te macho! ¡Aquí no te macho! ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Llacé de la predicción, chat! ¡Sarin! ¿Cómo sobreviviste ese vergaso? ¡No! ¡No vergas! ¡Puta lo cagrón, Sarin! ¡Ay, cómo se... ¡Hay una granadita, muchacho! ¡Maldita! ¡Qué! ¡Cómo! ¡Mi patada no salió! ¡Puta madre! ¡Mi granadita, ratas! ¡De verdad! ¡No puedo agarrar eso, hermano! ¡Ahí está! ¡Como dice una tola, ¿a parte del lore? ¡No mames! ¡Un segundo! ¡Dame! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡No duró nada! ¡Dame madre! ¡Que no tomo un pescado a él! ¡Dame madre! ¡No, ya acabó! ¡Dame, dame! ¡Descansa, hermano! ¡El mal con la bomba! ¡Dame descansa, Dani! ¿Solo quedaba él? ¡Sí, eso me ganó! ¡Maldición! ¡No way! ¡No way! ¡Puro mono gana! ¡Mono, Femi, cómo agarran cosas! ¡Le dieron una lata! ¡Una 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 lata! ¡Papita, muévete, de verdad! ¡De verdad! ¡Una lata! ¡ Linux! ¡Una lata! ¡Una lata! ¡Una lata! Si, gracias! ¡Mómenlo, muerenla! ¡No muerenla! ¡Vamos, mómenlo! ¡Mómenlo! ¡Mómenlo! ¡Mira cómo hacen las gallinas! ¡Ah, sí, mismo! ¡Ay, no! ¡Pero qué! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué haces? ¡Te estás matando conmigo! ¡Mátala! ¡Lan, retryker! ¡No dice nada! ¡Nomás! ¡Todo lo agarran! ¡Ay, VOL! ¿Por qué vienes a morir papita de verdad? Me cae mal que no puedas jugar por mi eh No mames me mataron No me loqueaste Lo tengo agarrado, esta invisible Dime como cae el teclado Ven por mi Duxo, ven por mi No puedes No porque te mato solo Papita te voy a matar hasta que no puedas De verdad No te vas a morir Mame dejen pararte weon Me declaro la muerte Me declaro la muerte Levantate Perro, malido perro, ven aqui No mames no 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 Tranquilo No mames me congele weon Andele, andele Andele, andele, andele Ay cállate minta Tuyos somos buenos amigos Que dices? No, Duxo eres muy bueno Por favor Me rindo, me rindo Duxo, me rindo Paz Otra vez me loquearon Igual tengo un testado, un testado Duxo, Duxo, tu y yo sabemos que Natalán es el bueno No, no Suarin, no caigas Suarin si, que tonto eres Carajo, me maté Vuelve a agarrar el mando Tírele, tírele pescado Tírele pescado Tírele, banana, banana, banana Pero es que me gusta estar en el agua Las bananas acá están OP de gente Si porque es hielo Cansan Nadie se da un golpe Tenemos un par de bananitas Está bien difícil Mejor una bomba, no? Ahí les va No, no le di No, suave Uy, un pescadito Un pescado, un pescado Un pescado no se cae, mas traigan no se muere No le digas No le digas, no le digas, no le digas A la verga Duxo, agarrate, agarrate Despierta, despierta bonito Más cosas What the fuck he ganado Quero que ganó Duxo, soporta, soporta Quero que ganó Duxo Quero que ganó Duxo Así lo quiere la trama, muchachos A la verga Tierra, tierra, tierra Porque no sabe Ah, WTF, quiere Chakus Que haces Mami pero, que mierda Por favor, mi tío, entiende A no, me encanta ¿Sabes que te falté Natalán? Natalán que te la meta Muera Ya se la metí, ya se la metí Ven, papitas Ven, papitas Duxo, que bueno que me pegó Ven, papitas No comas eso, no comas Papitas, ayúdame Me arrepentí, me arrepentí ¿Verdad, Duxo? Papitas Seguro que estoy arrepentido No lo hice a nadie con esa bomba, bro Lo intenté, lo intenté Hola, Duxo El Duxo está muteado desde la partida pasada El Duxo está muteado desde la partida pasada Nuxo, ¿por qué estás muteado, Duxo? ¿Por qué estás muteado? Darick, muere, tío, de verdad Darick te ha muteado, ¿no? No, Darick, no Es que le están donando mucho, le están donando mucho Ya quisieron Ya, ya te escuchamos Natalán, no vas a ganar Te lo voy a meter, te lo voy a meter Te lo voy a meter, te lo voy a meter Te lo voy a meter Te lo voy a meter No, no, no Quítate Que si te veo me funa Te lo voy a meter Ay, 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 ay Ay, ay, ay Natalán, te la met Ah, te la metí Pero sí, perro Suelta, dame, por qué Jajaja No, me muero, yo también por infecil No, me muero, yo también por infecil Nos damos justo Nos damos justo Nos damos pescado, nos damos pescado Nos damos pescado, nos damos pescado Gané Qué pedido, joder, puta La dos que he ganado ha sido por pescado No, Darick, qué pendejo Eres un tonto Tú, Darick, para ganar Natalyn y Darick Van a ganar Deja esto, Natalyn Es el otro mono El que va a ganar, el otro mono Te atravesaste, te atravesaste ¡NATALYN, el otro mono! Papitas Que querías hacer, ¿eh, mierda? ¡Mierda, hay un visible! ¡Mierda, hay un visible! ¡Cómana! ¡Papita, salvame! ¡Papita, salvame! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡Sí, puede ser invisible! ¡No, mierda! ¡Corre, corre, Ine! ¡Soy nadador profesional! ¡Soy nadador puro profesional! ¡Soy nadador puro profesional! ¡Papita! ¡Qué fue, papita! ¡Nos dos, baby, mono de mierda! ¡Nada, estoy lleno! ¡Faz, Mika, paz! ¡Quiero paz! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡Cuálto! ¡Sigue mi bajino, WTF! ¡Sigue mi bajino, WTF! ¡Espero que sepas por qué aguas! ¡No, pero...! ¡Falso! ¡Cuálto, papitas! ¡Corre, corre! ¡No, mentira! ¡No quería matar! ¡Venga! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Por qué no puedo aguantar? ¡Ah, se me acabó el estormino! ¡Ay, maldito perro! ¡No, papitas! ¡Toma, papitas! ¡Ahógate, papitas! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No puede ser! ¿Qué pasó, Duxito? ¡No puede ser! ¡No, otra vez! ¡Light, si eres como Duxito! ¡Pequeño y tierno! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Ahógate! 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 ¡No! ¡Me cago en la torre! ¡Me ayuda por favor! ¡No puedo ganar por las... ¡Las flechas que tengo en el pecho! ¡Qué es eso! ¡Es verdad! ¡No, talán! ¡No, talán! ¡No, talán! ¡No, no! ¡Los salvaron, estúpidos! ¡No, ven! ¡Es que le voy a hacer ganado! ¡Qué puta madre, me cagaron! ¡No, Dani va a ganar! ¡No, Dani va a ganar! ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¡Dategan a Dani! ¡No! ¡Qué es su problema! Me equivoqué de mono, me equivoqué de mono Es un pro player, Dari Dari, Dari, Dari Dari, Dari ¿Qué pasó? ¿Por qué se lanzó? No No me gané El pescado me dio la victoria y ahora me la quita Lo mataron a puro pescado Oh, lo ganó el uso Ya me canté que ganaron Este pescado en mi piso No mames, un segundo A mí no ha pasado ni un segundo ¡Pero eres un imbécil! Perdón Gracias, gracias, gracias A la verga Uy, uy, uy ¿A dónde venías? No mames, me voy a morir Ah, no, si moría, de hecho Tengo una win, estúpido Tengo una win, estúpido ¿Por qué me lo que haces? Dari, espérate Pa' la mierda ¿Cómo? ¿Qué? ¡Se las voy a meter! ¡Se las voy a meter! ¡Se las voy a meter! ¡Aquí no! ¡Se las metí! Pero no te voy a matar 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 ¡Duxo! ¡Duxo! ¡Duxo, recuerdo! ¡Duxo, recuerdo! ¡Duxo, recuerdo! ¿Qué vas a subir? ¡Aquí no! ¡Me subió! ¡Epa! ¡Eres un mierda! ¡Ya veo, eh! ¡Ey, no tomes eso! ¡Ya veo, hermano! ¡Dios mí! ¡Papita, atrás! ¡Vengo armado! ¡No tomes eso! 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 ¡No look! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ey! Hay que meto malooo ¡No, papita! ¡No! ¡Papita, te los robó! ¡No留atorio! ¡Duxo, Berio! ¡Nun minuto! ¡Nun minuto! ¡Nun minuto! ¡Simio! ¡Me cuida, madre delen! ¡Puest advisó! ¿Qué te quedas quieto ebenno? ¡No! ¡Pendejo! ¡Sube, Ducto! ¡Sube! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Tienda, espera! ¡Tienda! ¡Me han pescado el metido! ¡Ni así! ¡Buena, buena, buena! ¡Me convulsiono! ¡Me convulsiono! ¡Me convulsiono! ¡Que buena que no sería una lástima que te matemos a este entre todos, hermano! ¡No te tomes esto! ¡Yo me lo tomo! ¡Yo me lo tomo! ¡El pedigree! ¡El pedigree! ¡Me duele el pedigree! ¡Tuxo, no quieres hacer esto así, Duxo! ¡No! ¡No le vi! ¡No le vi! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Hola! 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 El que tiene arma con el que está vellando, que se pelee ¡Me toca pobre! ¡Me toca pobre! ¡Me toca pobre! Estoy agarrando al ganso, literalmente ¡No lo puedo tirar! ¡No lo puedo tirar! ¡Madre mía, hermano! ¡Levántate! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡ nickel de mierda! ¡Oh, tattoos, entonces! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh no, no, no! ¡Mi ganso desaparecio! ¡Como sigues vivo Natalcan! ¡Mi ganso desaparecio! ¡Una madre la c stabbed! ¡Yaoten mierda! ¡Hay más personas sin el mapa! ¡What the fuck?! ¡¿Qué me pasó?! ¡Esta te vas a pagar! No mames huevon, puta, no mames, nos giro mi estupido Te va a morir de Kami No, ya murio Te lo dije No Fue tu culpa, Micah Te va a venir Argüey, te va a venir No mames, Sarin, 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 Sarin Está bien, está bien, está bien Antes que no gane nada, porfa Ay no, Natalás No, Ducto, por favor No, Natalás No, Natalás Puta, no le doy ni uno Carajo, bro Estoy dando vueltas, ayúdeme A morir de Kami No mames, Ducto, queda tonto Capaz de mames Corre, corre No, Natalás, no Ay Corre Ducto, corre Ducto Hola, Verde Hola, Verga Qué buena Banana Banana No, Madre Estoy resistiendo, Amigos Ayúdenme, estoy resistiendo Salta, Salta, Salta Salta, Salta, Salta Buena, buena, buena Buena, buena, buena Follow a verga Vou a verga No, muérete Pendejos ¿Por qué no te vas a ir? ¿Por qué no te vas a ir? ¡Aleganza! ¡Dale Duxo! ¡Dale Duxo! ¡Hola! ¡Virguez y salto! ¡Dale Duxo! ¡Dale Duxo! ¡Más traigales de mierda! ¡Dale Duxo! ¡Dale Duxo! ¡Dale Duxo! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Me golpeaste! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena Duxo! ¡Buena! ¡Ganó él! ¡Ganó él! ¡No puede ser! ¡Ya le iba a nada! ¡Gracias amigos! ¡Gracias a ustedes! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias a estos golpes del pibe! ¡No me hagas una mierda de ti! ¡No me hagas una mierda de ti! ¡No me hagas una mierda de ti! ¡Saltos, saltos, saltos! ¡Me vale madres! ¡Lo que no sabes es que te lo de natación! ¡Pues si me muero! ¡Viste eso! ¡Viste eso! ¡Mi puta! ¡No! ¡No mames! ¡Ya no soy el único que va a ganar! ¡Tanquilo! ¡Sí, estoy tranquilo! ¡Más te vale! ¡No mames! ¡No mames! ¡No quiere que la... ¡No quiere que la agarre la agarre! ¡Qué querías que lo tomara! ¡Sori! ¡Qué querías que lo tomara, Kino! ¡Déjame matarlo, Daric! ¡Papita de verdad! ¡Papita de verdad! ¡Papita de verdad! ¡Papita de verdad! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Molé! ¡No mames! 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 ¡Ahora, a la mierda! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tienes hambre en Mikla! ¡No puede ser! ¡Que no puede ser, weyvon! ¿Quién me durmió? ¿Ganó Mikla? ¡Ah, la mierda! ¿Por qué duran tanto las partidas? Me dio un cabezazo Porque todos son muy buenos ¡No, Mikla! ¡Toma la verga! ¡Me Mikla! ¡Me mató! ¡Toma la verga! Papita, somos de todos, tienes que ayudar ¡No! ¡No! ¿Por qué lo hiciste, Mikla? ¡Por qué lo hiciste, Mikla? ¡Por qué lo hiciste, pensé que éramos amigos! ¡Atrá, papita, atrás! ¡Papita! ¡Papita! ¡Ay, quédate, monito! ¡Papita, papita, papita! ¡Ay, quédate, monito! ¡Papita, papita! ¡Ah, la mierda! ¡No, mamó la verga! ¡Ya, pa' de lío! ¡No, papita! ¡No, papita! ¡Qué hace este cerdo! ¡Qué hace este cerdo! ¡Este cerdo es un espértil! ¡Qué hace el cerdo, hermano! ¡Te acabó el tribunal! ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡Cómo me sacaste huelando! ¡No, mamá! ¡Cantadadeaste derechos! ¡Para, para, para, para! ¡No, weón! ¡Uy, no me vio a mí! ¡No me vio a mí! Literal karma ¡Qué le pasa a mi perro! ¿Qué le pasa a mi perro, wey? No me lo puedo creer, papita No, me lo puedo creer ¡No, ya morí! Papita, 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 papita ¡Mátalo, mátalo! La única esperanza, la única esperanza Papitas que haces? Aguanté, lo puedo agarrarla Oj, le di Pégale, pégale Última esperanza, vele papitas La última esperanza Matarlos golpe Sabes que tengo que ganar papitas Está bien, los dos, pero lo tomamos Vi a ganar, dos a nomones Espérate papita, esperas que voy a pelear con Mari Nomones Oj, le di papitas No me pese hasta que tengo el piso jajaja puta madre nooo ya valio verga a no ser que papitas quita apunten bien sus pescados papitas agarra el arma agarra el arma papitas no papitas que haces hola hola ojo papitas aprendido al mundo del gaming sera el oye esta atento aca papitas ojo te gano a la verga adios no me tiren a papitas no le tiren hola verga no mamen papitas sabes que tengo que ganar no no tengo nada para tirar me ganaron anu a la mierda a la mierda oye ganó paocita no wey la ultima esperanza el único que no ha ganado soy yo hermano no Dejeme ganar esta Dejeme ganar esta Ojo ojo No pita no Te electrocuté pedrinte Te electrocuté pedrinte No No le dieron Se metió al agua solo Mentira mentira no broma Era una broma Era una broma Era otro beleo Porrito Disparale al mono que tiene el agua Me troleo de puta No me quedes a mi No me electrocutaste Me electrocutaste Me electrocutaste Me electrocutaste Me electrocutaste Me electrocutaste Como vive Me cogele Quien quiere que le electrocute No mami Me electrocutaste Ande ni mono de mier Regalo electrocutar Regalo electrocutar Puedes ganar Me electrocutaste Regalo electrocutar Me electrocuto Te electrocuto No mames mi perro Deja de tirarte al agua Imbécil No 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 mames Se volvió invisible Corren Corren Puedes estar a cualquier lado Puedes estar aca Cuidado El pescado del suelo El pescado del suelo El pescado del suelo A la verga Me pego el invisible No mames Ayuda No me No me tienen pecado pendejos Cuidado Un palo Un palo Se me ha agarrado el palo Mike juego de mierda Puta No mames Se me mató Kino Se me mató Kino Se me mató Kino Mi venganza Kino Mi venganza Que mierda No, 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 no No, 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 no Mi venganza Se me mató Kino Ganó Kino Quiero ver pero si me camuflo me camuflo en este mapa tranquilo hermano toma toma es demasiado peligroso si no hay respeto a los bitubes tu crees que nos van a respetar como bitube todos merecen respeto que no importa si eres bitube o no como que no reconoce mi voz yo estoy muertísimo hermano respeto tonto por eso te quería dar un besito y un chango con una pala no voy a dar no se preocupen yo lo disparo que bueno que mató a suari que te pasa no le di No, si le di, si le di El leto a Daric Daric, Daric, por favor, Daric Somos de la misma especie, Daric, por favor Venga, me mató a Daric No, mejor Ahí está tu pala, ahí está tu pala Perro, 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 me muero A la mierda, se cae del piso ¿Por qué Jimen? ¿Por qué Jimen cuando juegan? No entiendo También en Dragon Ball gemían Decían maldición Pero en el doblaje, en el doblaje brasileño En el de los años Mi mamá me regañaba Porque estaba maldito como Goku ¡Munica! No hay manera que me Me he atrapado, ayuda Me estanqué Daric, escapa Daric, se atoró Ay, Peter, diciéndole Daric, que escape Ay, mi Dic Tengo 80 años Tengo 80 años No mames, no, no, no A la mierda ¿Cómo me gane? ¡Gane! ¿Por qué me comien tan cosas? Dejen que gane una Ay, te resbaló Suari no sabe lo que es ganar ¡Déjenme! ¡No mames! Se mató, se mató, se mató Estaba en Salem De nada, se dice gracias ¡Maldito puerco! Bueno, pero ya ganaste muchas Sori Ya ganaste muchas Sori ¡Déjenme en paz! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Papita! 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 Me salvaste, me salvaste ¿Tú crees? ¡Papita! ¿Sabías que te puedo levantar? ¡Y matar a la mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papala no me gusta! ¡Ay, mira, mira! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No! ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡Oh, shit! Oye, Spadrín lleva media hora dormido ¡Maldito Suárez! Me arrebatas a la victoria, te arrebataré la vida ¡Madre! Ven aquí, te haré tocino ¡Maldito puerco! ¿Quién quiere un hielito? 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 ¡Te quería rescatar, Duxo! ¿Cómo le pego más duro? Oye, que te quiero rescatar ¡Oh, la verga, doble, doble, doble X! ¡Ganzo estúpido! ¡Yo te quería rescatar! ¿Vas a regalar hielitos? ¡Nee! ¡Ay, un hotlock! ¡Hielitos, hielitos, hielitos, hielitos! ¡Darick, por favor! ¡Darick, por favor! ¡Darick, por favor! ¡No, era mentira, era mentira! ¡Era mentira! ¡Ya mentira es alto, Darick! ¡Tú y yo, puños! ¡Métanle bombas! ¡Vale, vale, puños, puños! ¡De cual c***, güey! ¡¿De cuál c***, güey? ¡Hielitos, huyos! ¡Quítense! ¡La victoria es mía! ¡Ucu, cu, cu, cu! No, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Tú! ¡Galiqué! Me resale Se tira Ustedes no merecieron esa victoria A ver en defensa de Darik MIGTIA Defendiendo a Darik No se estoy explicando porque A verga MIGTIA No me no lo puedo tirar Era broma era broma ¿Donde esta Darik? Chicos tranquilos por favor No me he matado Yo 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 No 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 Hala what the fuck Es Darik Si 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 soy yo Es Darik ¿Que pasa eso? Soy pro Sarin Soy pro hermano Hola Natal Hola chicos Como estan Vengo aqui a divertirme Diversión extrema Mierda Bonita van a ver Bonita van a ver Una pala No agarres esta pala papitas Yo se que no quieres La agarro la agarro La agarro la agarro Que estas campeando ahi Duxo eh? La bomba la bomba Vuelo literalmente Yo lo mato yo lo mato Salud Ven aca Kino Te veo Un regalo de navidad Un regalo de navidad Ay no Te Kino No No Dejame por favor facil Yo no tengo nada Recuerda que tuve piedad contigo No 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 mames se quedo mi bomba ahi Que mierda Puta madre No papitas 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 No 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 funciono esta bomba Si A volar mi Oye Duxo anda a tryhard eh No con la pala No 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 Tranquilo Te trae como una banana Opa 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 Adios papitas No What? No No puedo perder Yo nunca moriré A la mierda Hola Lo senté sin querer Hasta me sentí malo De un puñete amigo Adios Popo desaparezco como tu papá Lo hizo desapareció como su papá Está por acá Uy uy la droga la droga la droga La droga Ahora si perro que pasa Pum Pum Ayuda Abuelo Abuelo esta por ti Yo te ayudo Yo te ayudo Uhhh Dale ese No Pinche eso Arin No wey hay otro mono Arin Arin por favor Te estaba evitando toda la partida Para no matarte Ok 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 Papita Vemos a huevo para enfrentarse Que esta brillando Uy Ya no ya no ya no Se me fue se me fue Soy un humano Soy un humano normal Eyyy Jajaja No afuera Afuera los teams Afuera los teams Émic Dari Darik Por favor Por favor No son Pum So Te golpeo con el pescado No, que imbécil Ya llegó Quieres un huevito para desay... Uy, tiene una cosa Uy, malo, para ver cómo se tira la gente Espérate ¿Qué pasa? Está que testea, está que testea ¿Quieres ver cómo se tira? No, güey, no me su control Cuidado, cuidado la bomba, cuidado la bomba Toma, la mona, imbécil Papita, la bomba La agarras y luego la avientas La agarras, es que yo no te estoy agarrando, ¿vale? Porque te estoy enseñando Más, huevón Se mató solo él No, me jodas Mira, te vuelvo a explicar, ¿vale, papita? Lo agarras y lo avientas ¿Cómo no entendí eso? Pero le estoy explicando, no la quiero matar No la quiero matar Ay, papita, papita, adiós, papita A la mierda Es que yo le estaba explicando, muchachos No la quería matar Qué buen amigo eres Wow Es muy buen amigo, voy a meter, te lo voy a meter ¿Dónde está Natalan? ¿Qué hice, pendejo? Te estoy diciendo que tengo un amigo imbécil Yo siempre que veo esta le quiero meter a Natalan ¡TAN RÁPIDO! Natalan, te la meto Gonzo, 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 Gonzo ¡Gurre, gurre, gurre! Te la meto, Natalan, te la meto Espérate ¿A quién? ¿A quién quieres matar? A su harin, a su harin Ay, aquí le agarre, aquí le agarre el culo Aquí le agarre el culo A mí ya ¡A mí ya! ¡A mí ya! ¡Tengo un acorde de damarse un Saiyan! Broma, broma, broma A la mierda Agarre la cola A ver, a quién se la meto ahora ¡Adulxu! Pégale, pégale No le piqué a esta ¡Nú, Adulxu! ¡Él tiene balditos primeros! ¡Dulxu! ¡Dulxu! ¡No lo hagas, Duxo! ¡Adiós, Duxo! ¡Adiós! ¡No lo hagas haciendo! ¡No lo hagas haciendo! ¡Carajo! ¡Valen los tímeros! ¡No me hagas hacerlo, Duxo! ¡No me hagas hacerlo! ¡Estaba roleando! ¡Estaba roleando! ¡Duxo! ¡Noooo! ¡Adiós! ¿Por qué no lo puedo agarrar? ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! ¡Piénsalo dos veces! Creo que lo olvidaré ¡Ya lo pensé! ¡Ya lo pensé! ¡Un regalo, un atalant! ¡Es que me traté de matar, hermano! ¡Muere, Duxo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Estamos roleando! ¡Adiós, mono! ¡Una bomba, una bomba! ¡Oigan, ese cabrón nos va a hacer! ¡Nos vamos a andar con Dios y a todos! ¡Adiós, Duxo! ¡Adiós, Duxo! ¡Ya mentira! ¡Ya mentira la broma! ¡Mentira la broma! ¡Ahí les va un regalito mío, ¿va? ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Bananas, bananas, bananas! ¡Ahí va mi regalo, muchachos! ¡Ahí va los míos! ¡Ahí va mi regalito también! ¡No mames, huevón! ¡Que gane a Kino! ¡Se cae, se cae! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ya no voy a rodear! ¡Alejate de mí! 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 ¡No mames! ¡No le digan a nadie! ¡Chicos, chicos! ¡Vamos a hacer algo! ¡Déjeme ganar! ¡Yo tampoco he ganado hermano! ¡También quiero ganar! ¡No podemos jugar a tu juego! Oigan, alguien haga algo contra el que tiene... ¡La raqueta no! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Paz, paz, paz! Pégale, pégale, pégale Paz mundial, paz mundial ¡Oh, no! ¡Alejate de mí! ¡Natalán, toma Natalán! ¡Ahí te va, Natalán! ¡Agarra, agarra, Natalán! ¡No puede ser, amigo! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Natalán, te puede ser! ¡Ahí está Natalán! ¡Ahí está otra bomba! ¡Pero no te vayas a la bomba! ¡Eres un estúpido aquí! ¿Por qué te atan a la bomba? ¡No! ¡Me dejaron con el psicópata! ¡Quítate! ¡Maldito qué eres! ¡No sé ni qué animal eres! ¡No, no sé ni qué animal eres! ¡Ahí voy! ¡Estoy recargando! ¡Ahí voy! ¡Aguanta, espera! ¡Me quedé sin estamina! ¡Pausa! ¡No! ¡No! ¡Es como pausa, bro! ¡Ahí te va mi regalo, Natalán! ¡Ahí te va mi regalo, Natalán! ¡Ahí te va mi regalo, Natalán! ¡No, no, no! 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 ¡Por qué! ¡Cómo no salió bailando! ¡Cómo no salió bailando! ¡Buen madre! ¡Buen regalo, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Era mi primer win! ¡Mi regalo de 15 años! ¡Ah! ¡Ya me acordé a quién me mató al principio, eh! ¡Eh! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Me dijo que hay que olvidar el pasado y ser una persona más poquita Natalán, Natalán ¡No, Natalán! Yo soy el pasado, no tuve mucho, eh ¡Wey! 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 ¡Pero tú! ¡Tú! ¡Tú que? ¡Dale! No, 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 no! ¡Pensé que eras El Ganzo! ¡Oh, es que los dos son blancos! Me duele, me duele ¡Ey! ¡No, no! ¡Está culo! ¡¡Es salto! ¡Ey! ¡Está loco! ¡Ey! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco, jeje! ¡Está loco, weborn! ¡Está loco! Maldito 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 Me arrebataste la victoria Perdón A las veces A la mierda A la mierda Me canse Aquí no quiero que onda contigo Ya te veo un rato Yo pego el aire Pas, pas, pas Ahí tengo un regalo Centroamerican ¡Es mía! ¡Me mató esta mierda! ¡Te mató Duxo! ¡Te mató Duxo! ¡Ese regalo se lo diste a Duxo! ¡Te traicionaron! ¡Suelta eso! No le hagas caso a Zoarri Zoarri Verga, morí ¡Está haciendo la dormida! ¡Muera! 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 F Con doble ves la que la agarraste... ¡Muera! ¡Ya no! ¡Se cayó sola la victoria! De verdad es conmigo ¿Quién quiere un regalo? ¿Quién quiere un regalo? Ah vale ya los zoteo ya los zoteo Ala se salvo Se salvo Ahi les da un regalo Toma Duxo No 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 mames No no mames, no mames porque solo salió Que mierda Bloque a Kino y Duxo Se hizo ok no Podemos lanzarlo Ahí va La bomba Duxo cuidado ¡Más bombas! ¡Más bombas! ¡Ay, qué suerte! ¡No me dio nadie, hermano Efi! ¡No! ¡Dulto va a ganar! ¡No, no! ¡Yo no voy a ganar! ¡No, no! ¡Yo no voy a ganar! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Qué bonito regalo! ¡De verdad! ¡Este mono! ¡Deja de focusearle! ¡Deja de focusearle! ¡Deja de focusearle! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Llevántate, levántate, levántate! ¡La amarilla, la amarilla! ¡Espera, Gansos! ¡Esta, espera! ¡Vamos a darle! ¡Espera! 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 ¡No, looking out! ¡Yo ilumine los peleas! ¡Yo iluminame! ¡Oh, Duxo! ¡Tiene palo, tiene palo! Mucho duxo no lo hagas, tonto Quería ser bueno Quería rodear Quería pasármela bien con ustedes Eso es todo lo contrario ahora Ese güey de donde salió yo no lo vi A ver una bomba La puta madre A la larga No, no se levanta ¿Se murió? Un segundo, de silencio Que mierda No, madre Ya ni me voy a pegar Papita, gracias por la luz No, gracias Un segundo, de silencio Natalan sigue vivo A ver No, 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 esta muerto No, si porque si no me dejale pegar Natalan, te revivo No, no, no Estoy muerto Estoy muerto Soy muerto Está muerto Escudo humano Escudo humano Escudo humano Papita lo salvó Natalan Mentira, mentira Todo este tiempo la broma Las veces que lo golpeé Que no se caiga Natalan Sálvalo Sálvalo Agárralo No No, no, no No, no, no ¡Hala otra bomba! ¡Gorre! No mame huevo A la mierda ¿Cómo gane? ¿Cómo gane? Se lo merecieron No, no, no No, no, no No, no, no Papita ¿Qué es eso? Es un regalo de Dios Hermano No, no, no Es un regalo de renad No, no M �, ma No, no No, no Qué grande No, piéname Lanya Venir Espera Listen Esto Si Llan sé ovir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacía? Mierda, me di. ¡No me das el amor! ¡Aquí no la bomba! ¡Aquí no! Uy, 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 uy. Qué buena onda, me rescató. Gracias. No sé si te quería rescatar, eh. Sí, 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 lo quería rescatar. Te veo hace rato yendo detrás mío. ¿Qué fue? No, no, no. Tú te me atraviesas. Es diferente. Ah, pues tú sí. Una granadita, amigo. Me electrocutaste, Pedrito. Me electrocutaste, Natalán. Me electrocutaste, Natalán. Ay, perdón, 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 perdón. Y te revive. ¡Levántate, Micla! ¡Levántate, Micla! ¡Levántate, Micla! ¡Levántate, Micla! ¡Levántate, Micla! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corazón! Amigo, Micla no para de explotar, amigo. Que de los besos siempre fuiste el más veneno. ¡Garana! ¡Qué! ¡No, espérate, me lo voy a tirar, chicos! A ver, hay cuatro vivos ahí. ¡Ah, ya no! ¡No, Natalán! ¡No, Natalán! ¡No, Natalán! ¡No, Natalán! ¡Me voy contigo, me voy contigo! ¡Ahhh! ¿Quién ganó ahí? Están locos. Están locos. Están locos. Están locos. Madres. Oye, pero ¿me fui contigo? Estuvo bien, la verdad. Muy épico. Muy épico. A ver, me cae. ¡Deja de pegarme! ¡Hay una bola, una bola! ¿Para qué ha sido esto? ¡Oh, la madre! ¡Soy astral! ¡No mames! ¿Qué fue eso? ¡Jajaja! Una voltereta. ¿Qué me pegó? ¿Querías hacer mi daño? ¿Qué querías hacer mi daño? Los chacos, los chacos, Natalán. Ahí, 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 Natalán. ¡Hay alguien invisible! ¡Ah, soy invisible! ¡Ah, soy invisible! ¿Qué ha sido Natalán? Estoy tratando de matar aquí, hermano. ¿Qué? ¿Apareció el invisible? ¡No, no sabía que era invisible! ¡Qué mierda! ¡Me lo hemos matado! Madre, carajo. ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Era, madre, madre, madre! ¡Era, madre, madre, madre! ¡Era, madre, madre, madre! ¡Era! 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 ¡Tengo que ganar una vez! ¡Pégale, pégalo! ¡Miknya! ¡Dale, pégalo! ¡Dale, pégalo! ¡Dale, pégalo! ¡No, llevo cero, llevo cero! ¡Papita, suelta! ¡Nooo! ¡Papita, suelta! ¡Ganó! ¡Ganó, pégalo! ¡Ganó, pégalo! ¡Ganó, pégalo! ¡Te pasaste chorizo, págitos! ¡No! ¡A mixtia, a mixtia, a mixtia, a mixtia! ¡Pero si yo qué! ¡Yo tengo cero, güey! ¡Está bien, a mixtia! ¡Qué haces, fuxo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, pégalo! ¡No siento, papita! ¡Fue muy rápido! ¡Muévete, pégalo! ¡Muévete, pégalo! ¡Ya te cagaste, Natalán! ¡Ya te cagaste! ¡Tengo a ti! ¡Hay una siguiente partida! ¡Te voy a hacer focus, mierda! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Haz en la vida, hermano! ¡Déjame, detrás de este juego, tonto! ¡Duerman a mixtia! ¡Duerman a mixtia! ¡Ya llegué a una mixtia! ¡Duerman ese perro! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Se fue conmigo! ¡Se fue conmigo! ¡A la mierda! ¡Qué grosira! ¡Bueno, me maté! ¡Me morí yo también! ¡Cómo no le doy! ¡Qué mierda! Natalán, te va un regalo ¡A ver! ¡A la mierda! ¡El Zoaric se lo comió entero! ¡Oh, lo voy... ¡Sori! ¡Levántame! ¡Sori, weón! ¡Nooo! ¡Es un weón, eh! ¡No! ¡Vamos a dar a un chicharrón! ¡Sori, se los traga enteras, eh! ¡Dios, oh! ¡O hicieron tres minutos, loco! ¡Ah, caray! ¡Labré, venga! ¡Ah, caray! ¡No lo noqueo! ¡Un garra de mierda! ¡Vamos a mi segunda win! 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 Agarré, es que quería agarrar. ¡Hagrado un regalo! ¡A la mierda! ¡Que no me hagas un regalo! Oye, pero Natalán ya va a ganar, ¿no? ¡No, Natalán no tiene arma! ¡No, Natalán no tiene arma! ¡Aquí no hay Dari, van a ganar! ¡Aquí no hay Dari, aquí no hay Dari! ¡Va a traer una randadita de chill, muchachos! ¡Aquí no hay Dari, van a ganar! ¡Uy, uy, uy, Natalán! ¡Arma de mierda, no gira! ¡Arma de mierda, no gira! ¡Oye, me mataste tú! ¡No me los da finales, muchachos! ¡Matense los dos! ¡Buta, vamos a ver, no mueve, mando pa' arriba! ¡Oh, gané! ¡Ah, no, pa' aquí! ¡Gané! ¡No, ganó un Kino! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Huevón, me veo con las paredes! ¡Matenlo, bájenlo! ¡Matenlo, gente! ¡Guemelo! 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 ¡Ahí soy yo, hermano! ¡No estoy tan feliz! ¡Vaya, voy a poner versus equipos! ¡Va! ¡Mucha pelea! ¡Van un vergo las partidas! ¡Sí, duran demasiado! ¡Manden! ¡No, pues el de antes! ¡No tienes que crear otra mixta! ¡Puedes cancelarla! ¡Sí, sí, a ese voy! ¡Ese era el nuevo mapa! ¡Ese era el nuevo mapa! ¡Pero ya no nos vamos a jugar! ¡Vamos a salir! ¡Ay, Duxo! ¡Mételo, mételo! ¡Adiós, Akino! ¡Adiós, Akino! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, Akino! ¡No, mames! ¡No, imbécil! ¡Dejan matar a Kendo! ¡Ah! ¡Así? ¡Así, Sorin! ¡Adiós, Sorin! ¡Váyate! ¡Ay, que le dieron la... ¡Gané! ¡Pero puedes cancelarla, no! ¡No, la acasé! ¡Sin quererme salir! ¿Cómo la acepto? ¿Cómo te acepto? ¿Nos salimos entonces? ¿Cómo te acepto? Vale, vale Me sale que me ha invitado, pero... Sí, a mi tampoco me deja aceptar, no sé cómo No, a mí no, a mí no me deja aceptar Tienen que salir primero ¡Gané! De nuevo, de nuevo, de nuevo Es que no, de nuevo ¡Gané! 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 A ver, invítame, ahora sí ¡Hala mierda! ¡Mintas galletas! ¡Hala mierda! ¡Huevos! 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 ¡Oh, Cito! Se emocionaba por huevos A ver... ¡Oh! ¿Me invitaste? ¿Me puedes volver a invitar, por favor? Voy, estoy en eso ¡Viagra! ¿Cómo que Viagra? No, Viagra Literalmente es... ¡Viagra! Es una skin que es un... Es el tigre ¡Viagra! ¡Ah! ¡Ah, claro! A ver... ¡Ah, me invitas de nuevo! ¡Gané! ¿Dónde está Locker? ¿Dónde está Locker? No me puedo cambiar de personaje ¡Gracias! Sí, de hecho, cada vez... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, de hecho, cada vez... ¡Gracias! 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 Va a poner los equipos al azar y que les seleccionemos en cada juego ¡Ah, sí, sí, hace eso! Para que sea la diferencia ¡Vale, vale, vale, vale! Falta alguien, ¿no? Me parece correcto ¡Y falta Kino! ¡Mi mitad, mi mitad! ¡Te he hecho! ¡No le pites! En mi team Y el otro Los que quedan Y los otros Los perdedores Si me toca con Natalán van a valer Por favor no Seamos la misma skin Mono monos Seamos simias Vale, seamos simios Tiburoncines Van a irse con la misma skin Igual luego cambiamos de team Si por eso Pero cuando cambiamos de team Se puede reseleccionar Es más lento Si todos eligen rápido Ok bueno Vamos monos simios ¿Qué vamos a ir? ¿Qué ponemos? Algo verde Cosas verdes Cosas verdes ¿Verdes? Mi team ¿Cuál se fue? Mi team ¿Cuál se fue? Al delante No me fue un puto chaval No me dejó moverme No me dejó moverme Fui pato Bueno ya fue El rato se va a confundir con nosotros Ya va a ir la madre Vamos a meter el gol Natalán Vamos a meter el gol Mierda Es la madre Somos Mermita Pero yo me fui Pero yo me fui Pero yo me fui No seas mamón Yo defiendo Yo defiendo Uy Ahí viene Ahí viene Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está mi portería? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es estrategia Es un tramposo Es un tramposo Ay de verdad Se fue ahí como clavo Mira Confía en él ¿Por qué era así? No lo le dije por accidente Lo le dije por accidente Ah porque No, no, no Lo siento Qué buena estrategia Ya sé Lo sé Lo sé Va a explotar Va a explotar ¿Dónde estoy yo? A puta No, no, no Salud No, no, no No, no No, no No, no Adiós Adiós No Vale Lamento, lamento Lamento Este mono es malo Este mono es malo Este mono es malo Este mono traidor Llevo, llego, llego Llevo, llego ¡No! ¡Bum! Me metí, me metí Puta estoy muerto La saqué, la saqué Muchacho, la saqué ¡Buena, buena, buena! ¡Corre, corre! ¡Corre, Luxo! ¡Ya agarraron, agarraron! ¡Sacaron, sacaron! ¡Pase, pase! ¡Cubrimos, escurrimos! ¡Cubrimos! ¡Mé, EPL! ¡EPL! ¡Mame, Suarín! ¡Qué guay pase! ¡Qué guay pase! ¡No mame, weón! ¡Qué guay pase! ¡Qué guay pase! ¡Qué guay! ¡Somos muy buenos, amigo! ¡Muy travesar! ¡Te equivoqué! ¡A la mierda, qué guay pase! ¡Edr, estamos guay! ¡Muy tuve en paz! ¡Nada, nada! ¡Un arquero! ¡Ay, nuestra sangre, lo buenos! ¡Un arquero! ¡Abrace! ¡A la verga! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Pase el pase! ¡Llárit! 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 ¡A ellos no les sale el pase! ¡Golpele, guay! ¡Golpele, guay! ¡Golpele, guay! ¡Que explote, que explote! ¡Que explote! ¡A la verga! ¡No, eso no salió bien! ¡No, no, no! ¡Pásala, pásala! ¡Daric! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pase! ¡Quieres que ganemos, papita! ¡Cuatro veces, papita! ¡Mierda! ¡Daric! 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 ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Soy el restrainer! ¡Pase! ¡Llárit! 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 ¡Soumé! ¡Sacen nomás en el culo! ¡A el juego! ¡Pésame a la verga! ¡No! ¡Ya sé que hacer! ¡Otra estrategia! ¡Sáquelo del cel! Te la pasé enloqueado, Natalan. ¿Viste eso? Eres muy bueno, amigo. Eres muy bueno. ¡A la verga! ¡Quién me sentó de uno! ¡Me la llevo! O otra, o otra, o otra Otro pase, otro pase No, 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 no No, no, no Natalan, Natalan, era estrategia No, no, no pasa nada No, no pasa nada Hay que ser humilde de vez en cuando Que tengan esperanza de que van a ganar No, no, no Puta man Quiero dejarlo atrás Pase, pase, pase La agarro yo La agarro yo no, no, no... Más electrocutados Más pedritos No, 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 no dormí, no dormí No te preocupes Entra yo tequese Ahora se lo hicieron Pase, pase, centro Ni cagarlo Cero de 100 Amigo 4-0 Muy buenas, muy buenas Más cachados Buena, 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 buena Mira como se quedó parado Para meterla Se tomó el pif Ah, sí Que no meten ningún gol Que no meten ningún gol La saco, la saco, la saco Que se queden en cero Papitas, papitas por fuera Papitas, papitas por fuera Búrrense de ellos, búrrense de ellos Lo llevo yo, lo llevo yo No la vas a llevar, no la vas a llevar Sácalo, papitas, sácalo Pásamela, pásamela Muy buena, papitas El Zamón es traidor Pero soy yo Soy yo No mames El real infiltrado No mames No, 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 no Aún no entra, aún no entra Vaya el penal, vaya el penal ¡Vaya el penal, vaya el penal! ¡La meto yo, la meto yo! ¡Ya la agarré! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Mierda! No pasa nada, no pasa nada ¡Aquí no! ¡La tenían que soltar! ¡No! ¡No! ¡Qué buena la noquea con la pelota! ¡Es buenísimo! ¡Qué curado! ¡Puta, mames! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Pégale, pégale! ¡Ya! ¡Oh, menosclaro! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡No puede, no puede! ¡No puede, no puede, no puede! ¡No puede, no puede! ¡No puede, no puede! ¡Jaja de puta, cocodrilo de mierda! ¡No deje, no deje, no deje! ¡Vale, vale, espérense! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Papitas! ¡Papitas! ¡Uy! ¡Esquivo, esquivo! ¡Esquivo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Térame, térame, térame! ¡No mandame! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Cómo un atalán está esperando que la pasara, güey! ¡Mierda, mira! ¡6-0! ¡Vamos a perderlo! ¡Mierda, no sé cómo no le di! ¡Le di a la bola! ¡Golando! ¡Golando, por favor! ¡Hue la meta! ¡A ver! ¡Hay que humillarlos, hay que humillarlos! ¡Que se quieren encer a los perros! ¡A la verga! ¡LAMENTO YO! ¡LAMENTO YO! ¡LAMENTO YO! ¡LAMENTO YO! Tómala ¡Fato de morir! ¡Morir! 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 ¡Papita la metió! ¡Mira! 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 ¡Cómo el equipo la metió! Siempre creímos, siempre creímos, papita El último gol, el último gol La defendí como nunca Ya sí, hasta a mí me pegaste La defendí como nunca, perdimos como siempre No defendió nada Cuidado muchachos, muy bien Foto, foto, foto Foto, ya todos son monos ¿Qué equipo de mí? Pero yo soy el único mono Aquí ¿Cómo? Me quito, me quito La cara del pato ¿Ese pato más asustado? Les digo los nuevos equipos El pato ahorita lo peor del mundo El soldado de guerra, ya sé ¡Vamos Foki! Les digo los nuevos equipos para que pongan su mismo skin Es más cómodo de ver ¿Tú sabes? Gatitos, gatitos, gatitos Y aquí nos puso Dariq Natalán En su mismo equipo Vale, mi equipo va a ser peruano ¿Cuál me lo pongo? El ganso, el pato Suari y papitas Pato, pato, pato Pónganse patos o pollos Dariq Sí, un ave, un ave, pónganse un ave ¿Qué somos gatitos o gatitos? No ponemos Cuidado que va a haber infiltrados No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero así es más divertido No, no, no Defendiendo No, no, no Me sentaron Vamos a un lado ¡Centra, centra, centra! ¡Centra, centra, centra! ¡Centra, centra, centra! ¡Centra, centra! ¡Arquera, arquera! ¡No, no, no! ¡Arquera, metela, metela! ¡No! ¡Pum! ¡A la mierda! ¡Dale, dale! ¡Muy buena, portera! ¡Pero! ¡Separe ese pato! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No es la misma organización! ¡No, no es lo mismo! ¡Ay, carajo, casi! ¡Pero luchar! ¡Patito, patito! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, sacala! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Miau, miau, miau! ¡No! ¡Kendo y peso! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Bueno, buena, buena! ¡Me equivoqué de especie! ¡Bueno, bueno! ¡Mierda! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, Kendo! ¡Miau, miau, miau! ¡No! ¡Ahí voy, ahí voy yo! ¡Pendejo! ¡Por favor! ¡Nosotros los casamos! ¡Ellos son las presas! ¡Y nosotros los depredadores! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Perdón, no te llego nunca! ¡No, voy para el otro lado! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Le meto yo! ¡No! ¡No! ¡Dentro de mierda! ¡Dentro de mierda! ¡Miau, miau, chicos! ¡No mames! ¡Está entre puros gatos! ¡Dentro de usted! ¡Dentro de mierda! ¡Muy bien, papita! ¡Muy bien, papita! ¡Ah, chinga, nomás le metieron! ¡Natalán! ¡Natalán por el bien de la trama! ¡No mames el arguero! ¡Muy buena, miau, miau! ¡Ey! ¡Defensa! 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 ¡Muida la tercera! ¡Voy a meter gol! ¡Por todos los miau, miau! ¡Nunca en quad! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está aquí! ¡Y ganaremos como siempre! ¡Buena, buena, buena! ¡No, la tope con mi cuerpo! ¡No, la tope con mi cuerpo, tranquila! ¡Miau, miau, miau! ¡No, la meten! ¡Mi portería! ¡Ay, mi madre! ¡Defensa! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Porque esto se puede durar un vergo, güey! ¡Meo, miau, miau! ¡Buenas! ¡No, no! ¡Buenas! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenas, quiero buena! ¡La saco y meto gol! ¡Métemela a esta! Ay, ok. A la meta, a la meta. Están bien, están bien, están bien. ¡Gol! No tenía arqueo justo. Portero de mierda. No, si Papito lo hizo bien. Papito lo hizo bien. Me enerpearon horrible para no proteger. A la vez. Es un disucio, pero... Me golpearon, huevo. La enerpearon, huevo. A la verga. Ay, Mick, sorry. Mick, sorry. No, no, sí. La metemos, la metemos, la metemos. Mia, mia, miau. No, levanta mi tonto. No, 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 no. Toma, lo que nos costó meter un gol, huevo. Lo perdimos tan rápido. No, hermano, qué sabroso. Ahí voy yo. No te van a matar así, huevo. Órale, perra de mierda. La metieron con todo y bola, me. Buena, buena equipo, buena. Siempre en cuatro, yo no pierdo. Si aparece enfrente, pelea, loco. ¿Ah, sí? La saco, la saco. No, la otra estaba dormida. La saca, la saca. La saca, la saca. Ya chameo. Dale, motero. Muy buenas, papitas. Tapas. Te robo a mi. Si. Pégale, dale, pégame. Siempre adentro. No mames, no mames, no mames, no mames. Toma. No mames, la cagué. La jura adentro. No mames. ¿Cómo te metes tu cuerpo? No te metes, a mí, Messi. No me metes, a mí, Messi. No me metes, la meto. No, eh. Pero organización, miau, miau, miau. No mames. Métela, métela. Métela, métela. Me tiró con Toi. Con Toi. Con Toi. Ese fue con odio, amigo. Tomen la bola de Hermes. Yo lo di todo, uno. Puta madre. Con... Con... Con Toi. Re montada. Re montada. Re montada. Aquí no vas. Buena, aquí no. A la verga. Portera, papitas, portera, papitas. Miau, miau, recuerda. Miau, miau. No, miau, miau. Hostia. Oh. 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 Tapa con tu genta. Tapa con tu guapo. Ya te desquitaste porque te grité. Ya no me pegues. Medio, medio, medio. Buena. 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 Másima papita, güey. Muy buena, Soarin. Buena, muchas gracias. Buena, Soarin. Ah. Saca la papita. Saca la papita. La saco. Carajo. La sacas de nuevo, Miquel. La sacas de nuevo. Saca la papita. No seas mamón. 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 Defiendo, defiendo. Nooo. Qué salvada. No mames. Qué salvada. Qué salvada. Un salvada. Un salvada. Un salvada. Perdón, me emocioné. Perdimos como siempre. Perdimos como siempre. Verde' elалиy. Bueno. Buen gol, Mixtia. Buen gol. Buen gol, mixtia. Buen gol, muchachos. Se puede, se puede, muchachos. No se pierda la esperanza, no se pierda la esperanza. Buen, bro, buena. Es mía, es mía. La sigo llevando, la sigo llevando, muchachos, es mía. La sigo llevando, muchachos, es mía. Buenísima tapada, papitas. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. ¡Mitia, pero! Mierda, man, es sarkero. ¿Derman? Derman es arquero, Derman es arquero. Tiene envidia, mixta. ¡No, no, 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 no! ¡No jodas, papitas! ¡Uy, me lo mames! Casi no entra. ¡Aaah, mañana, papitas! ¡La mojamos, la mojamos, la mojamos! ¡Le viene a la izquierda, Erick, se quiere proteger! ¡Casi la cago! Venía a pegarle, güey. Sí, 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 duermen a los porteros. ¿No los duermo ustedes, perros? Dale, dale, Kino, dale, dale. A la verga, a la verga, me he dormido ya. Bien dormidos, bien dormidos se fueron. Tranquiles, 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 ganamos, ganamos igual. Tranquiles, tranquiles. ¡Mitia, sácalas, Mitia! ¡Las sigo llevando, muchachas! ¡Las sigo llevando, las sigo llevando! ¡Las sigo llevando, las sigo llevando! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! ¡Qué buen abuso, qué bueno, Manu! ¡Maldición, maldición! Me dicen Messi. ¡Se puede, gatos! ¡No pude, me durmieron con todo y arco. ¡Hola, amigo! ¡Muchas patadas dos veces, qué bueno es! ¡Ya durmieron con todo y escudo, man! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé! ¡Hala, verga, me he sentado! ¡Meo, meo, meo, meo! ¡Papitas, sácala! ¡Uy! ¡Latalan! ¡Latalan, atalan, pero no puedo dejar que ganes! ¡Perdón, Kendo, perdón! ¡Las sigo llevando, las sigo llevando! ¡Muena, buena, buena, buena! ¡Muena, buena! ¡Muena, buena! ¡Sácalas, papitas! ¡No me he quedado a defender, papi! ¡Pum! ¡Latelen, patenla! ¡Pum! ¡No son huevones! ¡Puta, me! ¡Me importa! ¡Latelen, latelen! ¡Latelen, latelen! ¡Puta, mamá! ¡Perdón, perdón, Mikia, perdón! ¡Dale, Suarin! ¡Tranqui, tranqui, tranqui, que hicimos bien! ¡Uy, qué buena, amigo! ¡Sácalas, sácalas, Mikia, sácalas! ¡Dentro, centro! ¡Oh, la paté! ¡La defendiste! ¡Pateala, pateala! ¡Pateala, pateala! ¡Toma! ¡La sacamos, la sacamos! ¡Hay que sacarla, muchacha! ¡Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo! ¡No, necesitan, necesitan! ¡Va, vale! ¡La sacamos, la saco! ¡Punche, tomada! ¡Ah, no! ¡Esa será, la sacamos! ¡Saca la Vistia! ¡Vistia, vistia! ¡Me levanto, me levanto! ¡Saca la Vistia! ¡Saca la Vistia! ¡Ya, ya! ¡Metan, metan, metan! ¡No tiene garguero, puta! ¡Ya perdimos! ¡No lo tengo! ¡Carajo! ¡Lo sigo llevando, lo sigo llevando! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Va a caer en empate! ¡No, mames! ¡Vamos a ganar, no ganar! ¡Ah, empate! ¡Mio, te deberías perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Te deberías perder! ¡Mmm! ¡Como que empate, man! ¡Nadie arriba! ¡Malditos, galtos! ¡Malditos, falsetos! ¡Malditos, falsetos! ¡Venga, vengo, voy al baño! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡No hay mucho tiempo! ¡Quítanse! ¡Ese pato es punteado! ¡Como que empate, muchachos! ¡Es verdad! ¡Como que empate, muchachos! ¡Qué empate! ¡Empate, empate! ¿Por qué dijeron que quién lo gana? ¡Si fue empate! ¿Quién fue el moderador? ¡Dios mío! ¡Hala, mierda! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el este? ¡Ah, si trata a sus moderadores! ¿Quién fue el este? ¡Despídelo, despídelo, despídelo! ¡Despídelo! Le va a insultar personalmente Tenía que regresar puntos Era regresar puntos, Chad, eh A ver, a ver Ya digo los teams Ya digo los teams Ya digo los teams Los equipos son Akino, Natalán, Kendo, Suarin, Papitas Duxo, Daric ¿De qué es que nos vamos? ¿De qué es que nos vamos? ¡Conejos! 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 Papitas, Duxo, Daric, de mi equipo ¡Conejos, Kendo Nat! ¡Tiburones! Eh, Daric, yo falo a hacer Nutrias ¿Quieres ser Nutria? Va Hay que ser tiburones ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Duxo, Duxo, ¿Quieres ser tiburón? Y... Bueno, mi equipo es tiburón, entonces Ya escogió Nutria Ya voy Nutria ¡Durnes! ¡No mames! Verga, ahora soy esa cosa ¿Qué es esto? ¡Qué papá! ¡Hala madre! ¡Un manalí! ¡Dafino! 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 ¡Córrela! 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 ¡Yo la duermo! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que sacarla! ¡Llévatela! ¡Aquí estoy yo! ¡Una! ¡Una! ¡Mimesis! ¡Buenas! ¡Fue una, buena! ¡Son del mismo equipo! ¡Son del mismo equipo! ¡Dale! ¡Sáquenla! 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 ¡Fue una de la mano! ¡Fue una, fue una, fue una! ¡Fue una, fue una, fue una, fue una! ¡Fue una, fue una, fue una, fue una! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Dispasión, salda, salda! ¡Tira, tira! ¡Fue una! ¡Bien, bien, bien! ¡Cómo ese Manco nos anotó! ¡Oh! ¡Arriba, Nutrias! ¡No era tan manco, al parecer, hermano! ¡Ah, sí! ¡Me trole ahí! 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 ¡No se preocupe! ¡No era tan manco, al parecer, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Equino! ¡Ay, sorry! ¡Ay, no me agarré! ¡Pero no me agarran a mí! ¡Ah, caraj! ¡Ah! ¡Dale, Quino, aquí estoy! ¡Deténgalo, deténgalo, deténgalo! ¡Deténgalo, deténgalo! ¡Deténgalo, deténgalo! ¡Toma Miss Week! ¡Perdón! ¡Buena, buena, papitas! ¡Garga, garga! ¡No! ¡Anaquino, espéjala! ¡Buena, buena, papitas! ¡Siéntrala, siéntrala! ¡Aca, acaba, acaba! ¡Aca, acaba, acaba! ¡No! ¡Lleva, lleve, lleve! ¡Lleva, lleve, lleve! ¡Lleva, lleve, lleve! ¡Lleva, lleve! ¡Lleva, lleve! ¡No sé qué pasó! ¡No! ¡No te traía ganas! ¡Perdón, bro! ¡Te traía a tu chico de gato! ¡Perdón, bro! ¡No! ¡Mira cómo lo agarré todavía, eh! ¡Pero me noquearon! ¡No, sí! ¡Le noquean a ti! ¡Me pasaron de chorizo! ¡Entre todos! ¡Me pasaron de chorizo! ¡Vamos, vamos! ¡Me pasaron de chorizo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Dale, Natalan! ¡A la verdad! ¡Que no! ¡Está al otro lado! ¡Papitas, papitas! ¡Papitas! 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 ¡Ya va, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí todo! ¡Nooo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Mira! ¡Te la paso! ¡Nos podemos perder, Natalan! ¡No! ¡Cómo nos dejó a pasarla! ¡Verdad, te pasa! ¡Me quedé sin estamina! ¡Me quedé sin estamina! ¡Dale, Kento! ¡Relevo, relevo! ¡Suéltalo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Catalana, carna, quedan! ¡Catalongo! ¡No, nada! ¡Buena! Es que cuando somos equipos lo hacemos bien, wey! Todavía podemos, todavía podemos Mira, mira ese pasecito de Natalán, agárrala y Natalala agarra, mira Puntazo No hice nada Buen pase, buen pase Buen pase, buen pase Vamos Buena papita, dale la mierda Vamos, para adelante Ah, WTF Buena, buena, buena No, no, no Mi tía, tírala, tírala No, no la puedes Buena Llévalo, comina, llévalo, comina Buena Me quedé sin esta mina La remontamos La remontamos Chicos están pensando en negativo, por eso no estamos ganando Yo estoy pensando, yo estoy diciendo que la remontamos Los demás, los demás, tú no Vale, vale, vale La ganamos, somos conejitos Con todo, con todo No 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 Quédate Me agarra Es ¡Es mía! ¡Es mía, muchachos! ¡No! ¡Pero qué va a pasar! ¡Es mía! ¡No! 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 ¡Macaco, cuñao! ¡Mahuevo! ¿Qué pasó? Desde que aquí nos dijo estamos rotos, chicos. No, no, vamos a perder. No, no, vamos a perder. La van a agarrar y no la van a soltar. No, no lo estamos dejando. Agárrenla y no la suelten, ¿ok? Nosotros tenemos el full. ¡Yo carréo a mi equipo! ¡No los necesito! ¡No lo necesito! ¡No lo necesito! ¡Tira de ahí, tira de ahí! ¡Satalan, Atalan! ¡Fagándame, agarré! ¡Fagándame, agarré! ¡No, agarré, agarré! ¡Pegá, agarré! ¡Garga, agarré! ¡Satamos, atás! ¡Pega todos, pega a todos, pega a todos, pega a todos! ¡Ahí está! ¡Puta madre! ¡Qué como para ... ¡Tres verdad! No entienden nada. no se entendía nada carriados carriado una verga me la llevo me la llevo me la llevo abranse 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 con permiso con permiso agárrala pero agárrala aquí no agarra agarrala no la fuentes aquí no llévala no 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 ¡Para otro lado para el otro lado! ¡Para otro lado para la otra lado! ¡No mames! ¿Que hacé? Sáquenlo Sáquenlo ¿Dónde está? Agarren a mí Que mierda Sáquenlo feo ¡Sácala, sácala! ¡Migfe soy yo! ¡Sáquelo, saco! ¡Cómo se te salió! yo decido cuando me la sacan yo decido cuando me la sacan yo decido cuando me la sacan tírala 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 otra vez ya me voy a ver no está la agua me agarró aterrense yo yo lo tengo tírala pase agárralo no puedo no puedo no sé como amigos no corre se me acabó la estamina se me acabó la estamina que mierda se me acabó la estamina justo que mierda que buena que mierda lleva 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 no está la muy buena me durmieron veo borroso no ya cagamos no tengo estamina buena 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 no te preocupes natalán no me loquearon ahí le tiro a alguien no hay nadie no hay nadie no pasala pasala no buena la agarra yo la agarra déjenla vale vale llévatele 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 yo la mierda me durmieron no 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 me loquieron no me loquearon no no me loquearon ¡Suéltame! ¡No! ¡Se empate! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Más riñido está! ¡Hala mierda, man! ¡No pierdan concentración! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Se empate, se empate! ¡Se remonta, hermanos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Tiene miedo! ¡No, no, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Me la noquee! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la noquearon! ¡Me agarró a mí! ¡Muy buena! ¡Me durmieron! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí estoy yo! ¡Buena papita, sácalas! ¡Carreo, carreo! ¡No! ¡No! ¡Fue muy buen pase, güey! ¡Fue muy buen pase! ¡No me digas que no! ¡No hay pedo, amigo! ¡Hay más oportunidades como esta! ¡No! ¡No confía, tonto! ¡Agárrala! ¡Llévatela! ¡Agárrala! ¡Pásala, pásala! ¡Tírala, tírala! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡No, mamá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No se empataron! ¡No teníamos nada de ganar! ¡Siempre confié! ¡Siempre confié, hermano! ¡Qué bueno! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Ah, madre! ¡Ya, ya empate, no mames! ¡Ya otra vez empate! ¡A la verga! ¡Necesito que mi equipo suba! ¡Alguien deténgalo! ¡Me quedé, me quedé en verga! ¡Nueve! ¡Ocho empate! ¡No te la crees! ¡Dos! ¡Yo me lo llevaré! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Mételo, güey! ¡Por lo menos no dejamos que ganaran! ¡Por lo menos no dejamos que ganaran! ¡Les costó, les costó! ¡10 segundos más! ¡La estoy reviviendo! ¡Mierda! ¡Me durmieron! ¡Hola! ¡Vienen besitos! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Empate otra vez! A ver, digo, equipos, 100 equipos y último juego ¡Puro empate! ¡Ya sé! ¡No! ¡Ah, no! ¿Qué mapas elegí? Sí, sí, eran tres ¿Y el de llevar gomitas? ¡El de las gomitas es chévere! ¡Va, el de llevar gomitas! ¡No, güey! ¡El de la caja, el de la caja, el de la caja! ¡Bueno, en lo que escogen voy a hacer pipi! ¿Cuál es el de la caja? ¡Nada! ¡El de fútbol! ¡El de fútbol faltó! ¡Eh, sí! ¡Fútbol! 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 ¡No, ese es horrible para mí! ¡No sé! ¡Fútbol es lo mismo! ¿El de fútbol es lo mismo, no? Sí ¿Cómo se llama la canción que puso Lucas la otra vez? ¿Qué? ¿Cuál estamos jugando fútbol? ¿Cuál está? ¿En fútbol? ¿En fútbol? ¿En fútbol? ¿En fútbol? ¿En fútbol? ¿En fútbol? No, pero el fútbol es para patear nomás, no se puede ganar nada Pero está guay, está guay fútbol, fútbol, fútbol ¿Cómo se llamaba esa canción, chat? ¿Qué puso Lucas? ¡Gomita, gomita! Era el mundial ¡Gomita! ¡Gomo team! este es el mismo es otro no puedes agarrar la pelota no golpeas equipo rojo por la canción Perro 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 Ah de que vamos? Ah venga perros Tiburones tiburones No no lo decía por ustedes eh Miki 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 Aquí no darikendo perritos Perrita perrita Que están sacando ustedes? Que elegido? Yo estoy sacando perritos Yo soy eligriñi Mi equipo somos tiburones Oye se eligió allá No, no me gusta en el baño wey No que mierda todos se cogieron perros wey Como que papitas fue perros Eh papitas Es que no saben que están eligriendo Ay ya vine perdón chicos Verga me mareo un buen las skins eh Ok soy azul Uy Por que te marean? Por que te marean? Por que todos son perros Por eso queriamos La reiniciamos La reiniciamos La reiniciamos Un payaso que vamos a reiniciar Hostia A la verga Azul un alo La saco la saco la hago Mi primita Ah que yo soy azul Vale No mames no la saco la Puta que fue? A la mierda Casi 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 Perdóname Ah solo se puede pautear Es verdad Es que le de aquí no quieres que le de Te paso centro Pase centro 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 No la representan Centro Centro Ahí está que nos da Mentira Ay no mames Pero no era eh No era la explicación Centro natalán Centro natalán Confía en ti No llevo estamina tonto ¿Quién está de portero en nuestro equipo? Nadie, nadie. Papas, papitas. Ay no, qué mala esa paloma. Buena, buena, buena. Eso, Arim es una paloma. ¡Atención a este centro! ¡No seas huevón! ¡Empecemos para la calle! ¡Es azul! Siga así, siga así, siga así, muchachos. Siga así, siga así, muchachos. Siga así, hermano. ¡Dale Siri no mal! Espérame, estoy a pecar, muchachos. ¡Ya, muchachos! ¡Nos fuimos! ¡Salimos! ¡La seque, la seque! ¡No! ¡Oh! No me quedé sin esta mina. ¡La seque, la seque de nuevo! ¡Qué buena, qué buena! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡De nuevo para acá! ¡De nuevo para acá! ¡La quieren centrar, la quieren centrar! ¡Cuidado! ¡No mames! ¡Me durmieron! ¡La mierda! ¡No, güey! ¡No la vi! ¡Dale aquí! ¿Qué pasó? ¡Venga, sigo, venga, sigo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Por eso? ¿Por qué la quitaron? ¡A la verga! ¡Se me fue el internet! ¡No! ¡No! ¡Se me fue el internet! ¡Cuidado! ¡Le vas a centrar! ¡La centró! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡Centren! 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 ¡No, no! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Ay, no! ¡No pasa nada! ¡Centro! ¡No, no, no! ¡Centro! ¡Sáquenla! ¡No, mamá! ¡La meto! ¡La meto! ¡Está esperando el momento para meterla! ¡Ya! ¡Fueera! ¡Uuuu! ¡No! La verdad es que andaba poniendo la música! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Pero me salió cuando Mick te dijo copyright! ¡Así que la quité! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No hay persona importante! ¡No hay persona importante! ¡No! ¡Hostia puta! ¡No! 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 ¡Buena! 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 ¡Sigan así! ¡Dale! 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 ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡No! ¡La saco! ¡La saco! ¡La saco y meto gol! ¡No! ¡No me la da patada! ¡Senta! No, centra, centra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos equipo! ¡ ¡La sacaron! ¡La sacaron! ¡La sacaron! ¡La sacaron! ¡Estaba de en medio! ¡Estaba a punto de meterla! ¡Sue Ronaldinho! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué mierda! ¡No! ¡La se arregló! ¡No, la saco! ¡No se preocupen! ¡Yo voy por ella! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¿Escuchan la rola o no la escuchan? No la escucho. La estoy cantando yo solito. ¡Ahí les va muchachos! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahora sí! ¡Con todo el espíritu! ¡La escuchan! ¡La escuchan! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué buen gol! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a Els! ¡Cero milicho por la sub! ¡Muchas gracias a mano! ¡Bienvenido! ¡No fue mío! ¡Qué alegría! ¡Fue de todo el team! ¡Fue de todo el team! ¡Hola miércoles! ¡Me lo quiero! ¡Vamos Paloma! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Paloma no! ¡Paloma mala! ¡Te voy a cocinar y te voy a comer! ¡Uff! ¡Me rompes el corazón así! ¡Ahora es hora de meterla! ¡El fútbol siempre es la misma mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Ay carajo! ¡Buen! ¡Buenas Mickia! ¡Buenas Mickia! ¡Es un imbécil! ¡Como son tan malos! ¡No pude defender nada! ¡Mira esa! ¡Mira esa wey! ¡Mira esa papita! ¡Me lleva la chingada! ¡Ay! ¡Estoy haciendo los tres! ¡No me la puedo creer! ¡Gol! 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 ¡Malazos! 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 ¡Se metió! ¡Ganamos! ¡Gol! 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 ¡Gol!